Pérez Celedón, un cantón inclusivo. Ese es el objetivo con el cual varios sectores se reunieron en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Un foro para poder consensuar actividades que podamos realizar y priorizar esas actividades, esas acciones, para poderlas realizar el próximo año. Desde el Centro Independiente Morfo también hemos estado trabajando algo que se llama Estrategia de Cantón Accesible, que es para poder lograr que el Cantón de Pérez Celedón pueda ser inclusivo, pueda ser accesible para todas las personas. Cinco ejes fundamentales componen esta estrategia. Accesibilidad, capacitación, comunicación, también lo que es fiscalización, poder trabajar con base a estas acciones que ya nosotros hemos venido trabajando, intentando ponerlas aquí como sugerencia con las otras organizaciones, otras instituciones que no están ahorita conformando parte de esta estrategia y que podamos sumar y podamos identificar que otras acciones hacen falta, que no están en este eje estratégico. La unión de fuerzas de los sectores es visto como fundamental para conseguir el objetivo de que el Cantón sea cada vez más accesible para sus residentes y visitantes. Este debe ser un trabajo conjunto, como lo dije, no solamente desde las organizaciones de y para personas con discapacidad, sino las mismas personas con discapacidad, el gobierno local liderando este proceso y las instituciones que participamos en eso, como CONAPDIS, como el mismo Ministerio de Salud, la Defensoría, Consejo de Transporte Público que nos ha acompañado y así otras instituciones. Pero, ¿qué valoración hace una organización como es el Centro Morfo de la actualidad inclusiva en el Cantón Generaleño? Estamos mejor que en otras regiones del país, eso sí lo puedo asegurar, pero no ha sido tanto, ha sido más, más bien por el trabajo que hemos hecho las organizaciones acá en Pérez Celedón. Entonces, las rampas que el día a día existen, las aceras, la accesibilidad que se puede evidenciar acá, ha sido fruto de todo el trabajo que hemos venido haciendo las organizaciones, Morfo liderando siempre, pero estamos, nos falta, todavía nos falta. Y es que el tema de las rampas en las aceras e ingresos sigue siendo uno de los puntos más criticados por los sectores y personas con discapacidad. Una de las quejas principales es el tema de aceras, o sea, el tema de acceso al entorno. Entonces, porque dicen, es que las personas con discapacidad no vienen, no salen, pero salen, y muchas veces la principal problemática que encontramos son las aceras, las rampas, o si existen, encontramos obstáculos. Los vehículos, ¿verdad?, parqueados en las aceras, este, encontramos, por ejemplo, si hay tiendas, las cosas de las tiendas fuera en las aceras, ¿verdad?, gente vendiendo en las aceras y así una serie de cosas, entonces, es lamentable, ¿verdad?, a veces no hacemos conciencia de eso y esa ha sido una como de las principales situaciones. Ante esta situación, ¿qué dicen en la municipalidad de Pérez Celedón? Vemos que ahí tenemos, pues, un proyecto que hemos ido, ya estamos sobre la tercera etapa, que iniciamos, pues, en la parte norte de nuestro centro, que esperamos, pues, continuar y reiniciar en los próximos días, que las condiciones, pues, también de clímanos, así nos lo permiten, en donde, pues, vamos a sitios estratégicos, nuestro parque central, hacia las diferentes paradas de buses, hacia los sitios estratégicos, y por lo menos vamos a tener una conectividad básica, elemental, que hemos trabajado también con los mismos grupos, este, acá de discapacidad. El alcalde generaleño fue claro que para tener un cantón accesible tiene que existir compromiso de todas las partes. Los retos a nivel de las diferentes instituciones en el tema de accesibilidad, a nivel del comercio, que siempre, pues, hay detalles principalmente en el uso, en cuanto a lo que son los baños, ¿verdad?, y la accesibilidad en sí, y que, pues, también ese sector comercial, pues, también tiene que tener, estar incorporado dentro de esas actividades, este, hacia la discapacidad en nuestro cantón. Tras el foro hay muchas expectativas en torno a tener un cantón más inclusivo para 2022.